¿Qué ocurrió con su actuación? Bueno, pues mea Karina en su última, pues yo diría que tuvo mucho inconveniente antes y después de la carrera, ella antes de la carrera ya le había dado fiebre, tuvimos un virus en la cuadra que cogió varios caballos y tuvimos que coger lo más suave con ella, entiendo que al darle más suave pues le faltó para la carrera, al ser milla, para mí ella no tiró nada ese día, ella no corrió nada, entonces ahora después de la carrera se hizo un chequeo y salieron unos problemitas nuevos, nada grave. Pero son problemas nuevos que hay que atenderlo y ella, estamos trabajando para ponerle al 100, pero hay que trabajar un poquito. En términos del entrenamiento se afecta un poco con esa situación, ¿cómo le ha caído a mí a Karina? Pues nosotros después de la carrera, volvimos con calma, le llegamos a dar varias veces dos vueltas en la pista para que vaya cogiendo su fondo, se briseó el viernes, después pasó sábado y domingo y toda esta semana está de poni, para aliviarla, aliviarle el peso. Yo entiendo que cuando la breguemos, ella debe estar bien, debe ser buena la bolsa y ella responde al llamado, pues debe estar ahí. Pues va bastante cargada en peso, ¿qué te parece? Sí, va 123 libras, ella la ha llevado antes, no me preocupa tanto, yo me preocupo más por su salud, ponerla al 100 que por las libras. Bers Reflection, su oportunidad en la carrera, ¿cómo la ves? Esto es una yegua yo que cuando llegó, ella nos tardamos en ponerla al 100, porque las carreras salían a corta y una yegua millera natural, se iba afuera de paso, cuando llegó no tiró lo que pensamos, pero cuando corrió la primera milla, corrió muy bien. Nos sorprendió mucho que respondió a lo que nosotros queríamos y se ha mantenido muy bien en la pista, se ve, el jockey le encanta como está yendo. Y yo entiendo que ella tiene buen chance, una yegua que viene en mitad de grupo y si hay una pelea o un paso fuerte, ella puede rematar. Señorita Ley, dice, en términos del entrenamiento, ¿qué ha hecho para esta carrera? Pues esta yegua se nos atrasó, pues ya tuvo un percance en una de sus patas, tuvo un golpe bastante profundo y se tuvo que parar, por eso no corrió a preparatoria. Ella se llevó de menor a mayor, ya está bien trabajada para esta carrera. Nos preocupa un poco el tiempo sin correr y ahora va a enfrentar a todas las yeguas buenas de la división. Está bien briciada y ella se siente bien, pero hay que ver cómo responde después de tanto tiempo sin correr. Éxito Raymond con los ejemplares en el clásico Wisogén. Muchas gracias. 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 Gracias.